Yo quise ser cantante, vestirme de brillante, y que mi voz llegara al sol. Pues me gustó mucho la unión que tenía entre sus tensos, comedia, humor negro, la música estuvo buenísima. Me parece que es una cosa novedosa, chévere, los cantantes buenísimos, muy buenísima. La actuación de Carolina me mató y los momentos que sube y baja a nivel emocional son perfectos. Esto sí está muy bien, bien hecho, muy bien, digamos, ha trabajado el tema musical. Esta canción a usted le gusta mucho, ¿no es cierto, doña Marta? Esta la repito, si es posible, mañana miro a ver si ven. Ah, María, que mañana tan horrible con el propaganda todo el tiempo. ¡No! ¡No! Buenísima, tienen que venir a verla porque está buenísima. Y me parece muy bueno el hecho de que muestra realmente la típica mujer colombiana. Entonces es chévere mostrarlo de esa forma. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!